¡Gol! Ha estado cerca de parar el alemán pero gol del Niza Marca Sittani de penalti, minuto 20 de la primera parte Niza 1, Barça 0, primer gol que encaja El equipo de Luis Enrique, segundo partido de pretemporada Aguantó muy bien Ter Stegen pero luego le costó volar hacia ese palo Bien, pero tal vez más si el lanzamiento va por encima de un metro Es muy difícil, estaba raspando el metro Pero por encima de un metro es muy difícil para el portero Yo creo que si hubiera ido un pelín más bajo hubiera llegado Claro, porque si te das cuenta